La técnica de aireación es una técnica que comúnmente en pastelería la conocemos porque estamos utilizando un merengue o una nota montada que son ejemplos de recetas que utilizamos para incorporar aire y crear texturas mucho más ligeras en pastelería. Pero hoy os vamos a explicar exactamente cómo funciona, cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder generar una buena aireación que sea estable y que nos permita crear las elaboraciones y las texturas tal como las queremos. Exacto Jordi, como tú dices no sólo en pastelería encontramos estas texturas aireadas sino que también nos las podemos encontrar en heladería, en panadería, en bollería o incluso en los postres de restaurante. Es curioso porque yo nunca hubiese pensado que un pan, que llevo toda la vida desde los 15 años en el mundo del pan, que era una aireación y es así. Efectivamente, ahora lo vamos a explicar un poco más. De hecho tenemos una gran variedad de texturas, todas ellas con diferentes características, pero sí que tienen todas en común que se crean introduciendo aire en un líquido y una forma de clasificarla sería según su densidad. Por ejemplo, la densidad es la masa entre el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si cogemos dos espumas y las en un mismo espacio, si es... Cuando hablamos espuma, hablamos tanto de un pan, de un bizcocho, no es una espuma como conocemos en el mundo del postre de restaurant, sino la espuma como concepto. Exacto, llamamos espuma o textura aireada. Pues esto, cuando comparamos dos espumas o texturas aireadas en un mismo volumen, si por ejemplo, cogemos el pan y un merengue, veremos que el pan, decimos que tiene más densidad porque tiene menos aire que, por ejemplo, un merengue o un chucaire o una nata montada. Tienen, porque estos tienen más aire en el mismo espacio a diferencia de un pan o un bizcocho. Esto es una forma de clasificarlas según su densidad. Pues aquí en esta mesa tenemos unos ejemplos que justamente los hemos ordenado de más densos o espumas más densas a menos densas, con mucho más aire. El pan es una textura aireada, que ahora vamos a explicar cómo se forma. Seguido del bizcocho, podríamos decir que tiene menos aire, una nube, una mousse, la nata montada, por ejemplo, un merengue, hasta llegar a un aire. Tenemos un chucaire aquí, pero podría ser cualquier aire que utilizamos en un postre de restaurante o también en un postre. Son texturas con mucho aire, serían menos densas a más densas. Entonces, entonces, Paula, ¿qué exactamente es una espuma? Una espuma es la introducción de gas en un líquido. Podríamos decir que es una emulsión de gas en agua. Al igual que una emulsión tiene dos fases, en las espumas o texturas aireadas también tenemos dos fases. Una fase continua, que es la líquida, y una fase dispersa, que es el gas que le introducimos.